Fernando de Magallanes fue un navegante portugués del siglo XVI. Es conocido por liderar la primera expedición que circunnavegó el globo. Fernando de Magallanes comenzó su carrera como marino en Portugal. Sin embargo, debido a conflictos con la corona portuguesa, acabó por cambiar su lealtad a España en 1517. En 1519, Magallanes presentó al rey Carlos I de España un ambicioso plan para encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias. Creía que podía alcanzarlas navegando hacia el oeste alrededor del continente americano. Tras meses de navegación por el Pacífico, en marzo de 1521, la expedición llegó a Filipinas. Allí, Magallanes mantuvo contacto con las tribus locales y estableció acuerdos comerciales. Sin embargo, acabó envuelto en conflictos con las tribus nativas y murió en una batalla el 27 de abril de 1521 en la isla de Mactán.